Una tienda aquí verán, su reloj es especial Y Tom y Talula trabajando siempre están Toc, tic, toc, tic, toc, tiquetito Tienen que poder en un tiempo regresar Para prepararse y así el reloj repicará ¿Listo están? Se divertían Tiquetito, muy hermoso este es Tiquetito, amigos puedes conocer El reloj ahí está, avanza ya muy rápido Tiquetito, están conmigo Con mis ojos veo una letra D Es un tic-tac en Tiquetito Tic, 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 tic La hora de atraer objetos Tic, 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 tic Gracias, Paferty Nos vemos al marcar la hora Espero que sea muy pronto, Tom y Talula Estoy muy ansioso ¿Sabes qué hora es ahora, Talula? Es la hora de atraer objetos Y McCoggins va a mostrarnos su nueva máquina a traerlo todo ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Guau! ¡La máquina traerlo todo! ¡Oh, sí! Ahm, ¿y qué hace? Les diré Si no puedo encontrar algo como, por ejemplo, mi llave inglés azul Giro esta palanca Presiono el botón Y... La máquina lo atrae ¡Guau! ¡Tomi! ¡Talula! ¿Ah? ¿Qué sucede, Paferty? Aún no tenemos que ir a marcar la hora Lo sé Pero olvidé preguntarles Si podían devolverme mi pelota La que tomaron prestada ¡Oh! ¡Tu pelota favorita! ¡Sí! ¡Sí! La dejamos en nuestra habitación Iremos por ella de inmediato Regresaremos más tarde, McCoggins Para seguir divirtiéndonos ¡Qué maravilla! Tomi, ¿te dije que estaba en mi... ¿Cama? ¡Oh! Creía que había dejado la pelota favorita de Paferty aquí No puedo verla por ninguna parte ¡Mmm! ¡Oh! Perdieron mi pelota favorita Pero la quiero de regreso ¡La necesito! ¡Estoy muy triste! ¡Que no quiero hacer nada de nada de nada! Si Paferty está tan triste como para no hacer nada de nada de nada Entonces estará muy triste para ir a marcar la hora Tenemos que encontrar la pelota favorita de Paferty ¡Y rápido! ¡No te preocupes, Tommy! ¡Ya sé cómo! ¡Ven, vamos! ¿Qué hacemos? ¡A Paferty le encanta esa pelota! Por eso queremos pedirte a tu máquina traerlo todo Para encontrar la McCoggins Está bien Pero hagan lo que hagan Nunca, pero nunca Presionen el botón rojo ¡Oh! ¿Y qué hace? No lo sé Nunca lo he presionado De acuerdo No lo haremos Gracias, McCoggins Bien Recuerdo haber jugado con la pelota por aquí Con esto bastará Ahora a encontrar la pelota ¡Ajá! ¡Oh! Es una manzana Fue un buen comienzo, Talula Intentemos usar la máquina traerlo todo por aquí, Talula Porque hace un rato jugamos aquí Mira, una pelota de playa Y una de béisbol Pero no la pelota de Paferty Ahora vamos a buscar a la fuente ¡Es mi turno! Tal vez dejamos la pelota de Paferty por aquí ¿Un casco? A decir verdad, parece una pelota ¿Verdad? ¡Boing! ¡Estaba buscando este casco! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Woo-hoo! ¿La encontraron? ¡Digan que sí, por favor! No Lo sentimos ¡Oh! Me quedaré en la estación Para siempre ¡Ya casi es tiempo de marcar la hora! Debe haber una forma de encontrar la pelota favorita de Paferty ¿Estás pensando lo mismo que yo, Talula? Lo estoy Solo si tú estás pensando lo mismo que yo ¡Presionemos el botón rojo! Así averiguamos qué es lo que hace También estaríamos ayudando a Macoggins ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy aturada! Debe pensar que tu mano es una pelota ¡Wow! ¡Y también la tuya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santos relojes! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Wii! ¡Wii! ¡Cuidado! ¡Apaga la máquina! ¡Atráelo todo, Talula! ¡No puedo, Tommy! ¡Hazlo tú! ¡Yo tampoco puedo! ¡Ah! Tomy y Tallulah, ¿acaso presionaron el botón rojo? Sí, pero solo lo hicimos porque queríamos encontrar la pelota de Pufferty. Ya casi es tiempo de marcar la hora. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Este es un gran problema! ¡Todos estamos metidos en un gran problema! ¡No todos! ¡Sí! ¡Pufferty! Debe ser porque es muy grande y debe estar muy lejos como para estar atorado. ¡La pelota favorita de Pufferty! ¡La encontramos! ¡Tengo una idea, Tomy! ¡Haz sonar esa pelota! ¡Pufferty! 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 ¡Mi pelota! ¡Encontraron mi pelota! ¡Mi pelota favorita! ¡Rápido, Pufferty! ¡Presiona el botón verde con tu pata! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Burra! ¡Muy bien! ¡Llévanos a marcar la hora, Pufferty! ¡Atrápala! ¡Muy bien! ¡Atrápala! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiquetito, muy hermoso este es Tiquetito, amigos puedes conocer Lo que ya está, avanza ya muy rápido Tiquetito, es pan conmigo Con mis ojos veo una letra D Es un tic-tac en Tiquetito Tic, tiquetito